¿Qué te parece el espectáculo hoy? De verdad estoy sin palabras, fue increíble ver como podemos ver la cultura venezolana integrada con la cultura de Montreal, porque vemos que son unos niños que fueron criados aquí en Montreal, Canadá y siguen con la cultura venezolana, fue de verdad increíble, estoy muy muy contenta. Es mi primera vez que yo adoré la experiencia, es realmente, muy bien. La energía, la lengua, el mélange de diferentes instrumentos, los artistas, fue realmente una buena experiencia. Es espectacular, increíble, mejor no podía ser, fue increíble y sobre todo la importancia que estos muchachos jóvenes dan a conocer nuestra música aquí en Montreal, que ya se dieron a conocer. Me pareció increíble, todas las canciones, las interpretaciones, todo, todo estuvo espectacular. Me pareció increíble revivir a Simón Díaz, la canción de la niña es increíble y los muchachos también, es que todos están muy bellos. Me hicieron llorar muchas canciones. Y mucha gente lloró, no es la única. No, 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 recuerdo, yo siempre hago nuestra música, porque la tengo en mi casa y la oímos siempre, pero es increíble vivirla en un país como este y pensar tú que estás en Venezuela, con tantos venezolanos al lado, fue increíble. Como que si todos llamamos a Venezuela en ese lugar por una hora y media, sí. Y oír las tonadas de Simón Díaz, oh mon Dios, eso lo transporta, es increíble, increíble. Yo me encantaba, fue sorprendente, es sorprendente, es realmente sorprendente y es realmente divertido a ver. ¿Cuál fue mi parte preferida? Todas las partes, es mi parte preferida. Fantástico, de verdad, estos jovencitos presentaron un talento hermosísimo, estaban apasionados por lo que estaban haciendo y haber participado solo como espectadora, fue fantástico, de verdad que sí, muchísimas gracias. ¿Te gustó el espectáculo? Sí. ¿Cuál fue tu parte preferida? La última. La última, ¿te gustó bastante? Sí. Ok, gracias. Bien contentos de celebrar este gran evento, este concierto de Increciendo, los nuevos talentos venezolanos. Yo decía que yo extrañaba tanto a Venezuela como a mi, en cuenta que somos así. Lo que, lo amo, se animó más que no, no sé cómo se acuerdan a la gente. Gracias. De verdad, espero que Increciendo tenga un próximo concierto. ¡Otra! 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 ¡Otra!